¿Por qué consumir bambú? Para tener una comparativa, nosotros podemos hacerlo así como si fuera un palmito. Es muy parecida a la textura, simplemente un poquito más crujiente el bambú. Tiene una particularidad muy específica que es que él adapta mucho o recoge mucho los sabores con los que él se puede revolver, ya sea con chile, con vinagre, con carnes y demás. Al ser un producto nuevo y poco reconocido, hay que ir también formando ideas a la población de que el bambú es un producto que se puede comer o se le dice que es un superalimento. Esto porque tiene grandes propiedades, grandes propiedades en cuanto a minerales, es alto en fibra, entonces también esto genera una sensación de llenura que puede ayudar a mantener una dieta saludable. La Universidad Nacional piensa en bambú. Costa Rica piensa en bambú. Pensa también en bambú.